Especialistas de la Universidad Roma 3 de Italia trabajan en la elaboración de proyectos ejecutivos para la intervención de los ex conventos de la Inmaculada Concepción de Socapualpan de Amilpas y el de San Juan Bautista de Tetela del Volcán, en el estado de Morelos, los cuales sufrieron severas afectaciones a causa de los sismos del pasado 19 de septiembre. En Roma se formó ya desde finales del mes de mayo un equipo bastante amplio, son cinco profesores, Francesco Cellini, Adolfo Lucio Baratta, Giovanni Canji, Mauro Sacone y yo. Se formó un grupo de 14 alumnos, de los cuales tres están aquí con nosotros en Sacualpa y están colaborando. Los otros no pudieron venir, pero sin embargo están colaborando desde Roma. Lo que estamos haciendo es recopilar lo más que se pueda de información sobre el edificio, información histórica y sobre todo sobre el estado del edificio en este momento con un levantamiento muy preciso. Estamos confrontando la labor que ha hecho la empresa que ya está trabajando, que han hecho un levantamiento scan láser. Nosotros estamos verificando ese levantamiento y estamos sobre ese levantamiento anotando todos los desperfectos, todos los fenómenos de deterioro que se han presentado en el edificio. Es un estudio muy, muy detallado que concierne sobre todo la técnica constructiva. A través de una observación muy atenta del edificio, podemos seguramente identificar diferentes fases constructivas, diferentes intervenciones. Eso nos permite actuar con una mayor seguridad en las propuestas que iremos a elaborar posteriormente, cuando ya tengamos muy claro el cuadro general del estado del edificio. Gracias. 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 Notimex Notimex No 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 CC por Antarctica Films Argentina